En el Parque Nacional Montaña de Selac se pueden encontrar elevaciones desde 900 metros hasta la cima de Honduras, 2849 metros sobre el nivel del mar, lo que propicia una variedad de ecosistemas, incluyendo los extensos bosques de pinos hasta los valiosos bosques nubulados. Monitoreamos la biodiversidad del Parque Selac y de la biosfera Cacique Lempira, así como sus ecosistemas y especies endémicas.